Radio Teletaxi Es una reflexión sobre eso, sobre un poco lo que los medios digitales nos han hecho cambiar y bueno, para bien y para mal Sí, sí, para bien y para mal, lo que pasa es que además te lo pensabas en llamar porque como valía pasta ahora no vale dinero Sí, sí, además yo creo que todos tenemos el típico amigo que con tiempo libre y mensaje gratis es muy peligroso Uy, muy peligroso, sí En 2020, en pleno confinamiento, ahí fue cuando te diste a conocer al gran público a través de las redes sociales A través también de tu manager, de José Torrano, cuéntanos, ¿qué pasó? A ver Bueno, pues tuve la suerte un poco en plena cuarentena de poder entrar en un directo con Antonio Rosco Él tenía un programa llamado Buenas Noticias en el que cada día, cada noche metía a algún artista Ya sea cómico, actor, en fin, cada día metía a una persona Y bueno, él tenía un correo abierto para que quien quisiera pudiera enviar su cover en forma de solicitud, ¿no? Para entrar en ese directo y bueno, yo tuve la suerte de mandarlo y tuve su visto bueno Y bueno, cuando entré en el directo, pues lo demás Pues en fin, ese día estaba él magnífico, yo estaba también inspirado por lo visto Y bueno, la reacción fue pues maravillosa y a raíz de ahí pues emocionales en contacto conmigo Y a partir de ahora pues ha venido todo lo que nos ha venido Vamos, que hubo feeling, hubo química Hubo, hubo feeling, sí, sí, totalmente Y a partir de ahí, fruto de esa, no sé si llamarle casualidad, supongo que no, ¿eh? Porque eso es trabajo, trabajo y trabajo, las casualidades yo no creo mucho en ello Bueno, sí, yo creo que, claro que creo que es suerte, pero al final es una suerte que es fruto de un trabajo Buscada, exacto Claro, efectivamente Sí, sí, sí Bueno, pues nace un EP que es este que se llama Desde Cero y además con gira para este 2021 Que ahora vamos a hablar de ello Pero tú, esto de la música lo llevas dentro desde muy joven, desde que tenías 14 años, ¿no? Sí, bueno, yo la música realmente como tal la llevo desde que era un crío Pero es verdad que a cantar empecé bastante más tarde, empecé, sí, con eso, con 14 años, 15 años, así Oye, ¿y de quién te gusta hacer versiones? Bueno, a mí me gusta versionar cualquier canción que me guste y que me apasione, que hay muchísimas Pero bueno, hay artistas evidentemente de mi género que me gustan muchísimo Como son Manuel Carrasco, Antonio Orozco, Pablo López, Vanessa Martín, en fin, muchos más Es que no me estás diciendo cualquiera, ¿eh? Me estás diciendo... No, no, ni mucho menos Unos artistazos que no veas ¿Has estado el verano recorriéndote España, de arriba abajo? Sí, además con la suerte de poder abrir conciertos de eso, ya te digo, de artistas nacionales Rosalén, ¿no? Sí, Rosalén, India Martínez, Antonio Orozco, Vanessa Martín Vanessa Martín en la Plaza de Toros de Huelva De Huelva, sí, además en casa, o sea, maravilloso Y Camilo también Camilo también, en Salamanca Miguel Poveda Miguel Poveda me invitó a cantar duas, eso fue maravilloso Que de verdad... ¿Con Miguel Poveda cantaste Devuélveme la vida? No, con Miguel Poveda canté Mi amante amigo, con Antonio Orozco Antonio Orozco, con Antonio Orozco Sí, me imagino que hasta habrán bailado ahí Sí, ¿cómo sonaba eso? A ver, cántame un poquito cómo sonaba ese Devuélveme la vida Devuélveme la vida Sí Bueno, yo creo que fue una de las canciones que descubrió Antonio Orozco, ¿no? Decía Te devuélveme la vida Te devuélveme la vida Se coge la ilusión Que un día me arrancó tu corazón Y ahora Te devuélveme la vida Qué bonito, qué bonito Maravillosa canción, maravillosa El abuelo también es otra de las canciones que... El primer single, ¿no? De este EP que se llama Desde Cero Sí, bueno, no es el primero, es el que ahora mismo... El próximo, perdón, será el próximo Y el abuelo, ¿a quién va dedicada? Bueno, pues el abuelo es una historia evidentemente autobiográfica Y va dedicada a mi abuelo Pero va dedicada también, por supuesto, a todas las personas mayores Que lo han pasado regular esta cuarentena Porque la cuarentena también nos ha enseñado un poco a valorar un poco más a las personas mayores Vamos a escuchar un poquito del abuelo, ¿te parece? Venga, vamos a escuchar un poquito del abuelo Y todas estas canciones que son escritas por ti Todas ellas, ¿no? Sí, todas, todas las que componen el EP de momento Sí, las cuatro han sido compuestas por mí Que ese es otro sueño cumplido El poder lanzar un trabajo profesional con canciones hechas por mí Pues ya te digo Y que tengo la suerte de que hay gente que me apoya Y de que una compañía que apuesta por mí Pues es maravillosa Se te da bien lo de escribir, ¿eh? Muchas gracias Se te da bien lo de escribir ¿Tocas la flauta, el tamboril, la guitarra? ¿Qué no tocas? ¿La flauta travesera, el piano? Bueno, yo siempre me defino como eso Como un curioso musical Más que como puramente un cantante, ¿no? A mí me encanta investigar la música A comprarme instrumentos Siempre que ahorro Al final lo acabo invirtiendo por un lado o por el otro en música, ¿no? Y me encanta Del Despacito, de Luis Fonsi Que también hiciste una versión ¿Es que hay una feria ahí al lado tuyo? No No, es que estoy Voy por la calle porque ya, claro Ya nos vamos prácticamente para casa Casi hemos acabado ya la promoción aquí en Barcelona Esto es lo último que estamos haciendo Sí Y acaba de pasar un coche de policía, por eso Vale, vale Te decía que el Despacito, de Luis Fonsi En tus redes sociales Un millón de reproducciones en menos de 48 horas Sí, fue bestial O sea, ese fue el primer Cambio en el que yo me planteo Pues Esto de una manera mucho más profesional Al final cuando yo veo que tengo esa Cuando la gente me demuestra Que puedo hacer algo tan potente Pues al final es cuando yo me planteo El hacerlo de manera más seria y profesional Claro Cuando gustas, cuando gustas Bueno, pues empieza la gira en la Sala Vesta de Madrid El 11 de noviembre Efectivamente Eso está ahí a la vuelta de la esquina Luego te vas a Valencia, Casa del Mar, 27 de noviembre Y luego aquí en Barcelona estarás En la Sala Vars el 15 de enero Que es mi cumpleaños, por cierto Ah, sí, bueno Pues estás invitadísimo, por supuesto, al concierto Muchas gracias Luego Sevilla, Málaga Y en fin, lo que venga Lo que venga, que será mucho Sí, sí, la verdad que bueno Y esperamos poder ampliarla seguro Y en fin Y que la gente lo disfrute Y se vaya con buen sabor de boca Que es lo importante La gente que quiera tu EP ¿Cómo pueden hacerse con él? Bueno, está en todas las plataformas digitales En Apple Music, en Spotify En Amazon Music En todas las plataformas digitales Está este EP El videoclip de La Reina del Mundo Está en YouTube Sí Muy pronto también Una sorpresita habrá por YouTube Relacionada con el último single Y bueno Y las entradas, por supuesto En danibotillo.com Ahí están los enlaces para todas las salas Y nada Y a esperar a ver la reacción de la gente Y por supuesto, como te he dicho antes Que lo disfruten Y que se vayan con buen sabor de boca Y ya solo a animar a la gente No solo a mi concierto Sino a ir a la música A ver música en directo Porque tenemos que recuperar El ritmo que llevábamos antes De esta pandemia Que ha frenado a muchísimos artistas Y muchísimos conciertos Y yo creo que la música en directo Merece la pena Y hay que recuperarla Muy tanto danibotillo.com Ahí tienen también todas las redes sociales De Dani Botillo Ahí le pueden seguir Pueden hacerse con su EP En fin Sus conciertos Todo lo que quieran Todo lo relacionado con Dani Está ahí Exactamente Cuando vengas por Barcelona Acuérdate de nosotros Te vienes por aquí a la radio Hablamos un ratito Y luego nos vamos a todo Claro, claro Por favor Maravilloso Aquí te esperamos Gracias Os dejamos La reina del mundo ¿Quién es la reina del mundo? La reina del mundo Bueno Al final Yo creo que todo el mundo Tenemos siempre nuestra persona Idealizada en mente Que seguramente La imaginemos Hasta mejor De lo que realmente es ¿No? Pero esa es la reina del mundo Una persona que Que cualquier persona Podría tener en mente Idealizada como Como muy superior A lo que a lo mejor Incluso es Vamos a escucharla Gracias Dani A ti siempre Un abrazo Hasta luego Gracias 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 Gracias